Jaime Tello fue capturado por hacer parte de una organización delictiva dedicada al lavado de activos de contrabando y según la Fiscalía con ese dinero habría comprado varias acciones de Independiente Santa Fe. No obstante, la Fiscalía aclaró que no se investiga la institución deportiva. Con el dinero producto de sus actividades ilícitas, 15 mil acciones del equipo Santa Fe hubiera podido ser cualquier otra empresa, en este caso fue el equipo Santa Fe, pero no se le está atribuyendo actividad ilícita en este momento a todo el equipo Santa Fe. Además de las acciones del equipo, la Fiscalía le decomisó a Tello y a varios presuntos implicados en la red de contrabando varias fincas y propiedades en diferentes regiones del país. 62 bienes avaluados aproximadamente en 14 mil millones de pesos. Tello será condenado en los próximos días dado que se declaró culpable de los cargos imputados por la Fiscalía.